Dime si no vale la pena que lean la grandiosa historia de un Simón Bolívar por el cual en parte fue provocada la independencia de nuestros pueblos latinoamericanos pero no saben nada de eso. Todas las últimas cocinadas que ha hecho el último drogadicto que se llama Cantante. Y repiten como loros todos los pistos y las leyes. En inglés, y hablaron muchas de lo que repiten. Y ojalá a ustedes hasta el día puedan profundizar más la tremenda y nefasta que se encuentra la música rock en el inconsciente colectivo de los jóvenes. Y el problema es patánico. Hay detrás de todo esto en el momento de calza a música rock Patánico… 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 schle la gente que empezó a comenzar a hacer una aquí Guía comercial… Patánico… 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 La Jalsa de modelos de digitalización producen un tremendo problema de escuelas que buscan los pseudo-héroes fabricados por la publicidad y por el modelo muy corregante los pseudo-héroes que muchas veces producen un mundo de digitalización como esa como esa como esa guapa con la madre 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 pues bien estos modelos de digitalización pueden producir problemas graves si los papás no juegan juntos y presentan a los muchachos otro modelo y atención ¿por qué no puede ser también usted ese modelo? con la madre ya ya no se no así p eso Gracias.